Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChaiBlind Nos vamos a filmar un nuevo episodio de Mafia 3, chicos Vamos a ver si me estreso un poquito matando gente En este juego que iba a decir increíble, pero no lo voy a decir porque tiene muchos errores Necesito un vehículo No lo voy a decir, sería un halago para Rockstar Games No, ¿qué Rockstar Games? Disculpen, 2K Games, el grande No se lo merece Necesito ganar dinero con urgencia realmente porque no tengo dinero No tengo el dinero No tengo el dinero, hermano ¿Qué tal, bro? No sé, un amigo me dijo, ¿por qué no haces videos en inglés, hermano? Y yo le dije, ¿pero por qué voy a hacer videos en inglés? Porque hay gente que te quiere ver hablar inglés Y yo, ¿pero por qué? Y aún no sé He hecho un par de hitos, pero muy poco, corto Vamos a matar a este hijo de su verga madre, weón En serio, yo no quiero paz, yo no quiero nada, yo no quiero matar, no Así que vamos a matar a todos estos hijos de su puta madre, putos cabrones Cabrón, gilipollas Eso de la verga, weón Pero No me voy a ir, porque tengo que sacar plata, así que Golpes restantes son 35.000, weón Y no tengo como perra madre hacerlo, weón Sentinela Un sentinela, un sentinela, un sentinela, un sentinela Un sentinela, weón Sentinela llamó ¿Llamó? Sí Llamó Pedir un favor, weón Cúbrete, weón Cúbrete, cúbrete Uff Por lo menos ha durado el auto ¡Verdad! 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 ¡Uhhh! ¡No! ¡Pero! ¡Cuírate! ¿Dónde verga está, weón? En serio, no sé ¿Dónde? ¿Dónde está, weón? ¿Dónde está? Ahí hay un sentinela Veamos ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde está? Me queda un... ¡Mmm! Puta, hay hartas cosas En serio No sé, debería echar un vistazo por ahí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Yo solos! ¡Vamos! ¿Dónde? Estas balas son muy fuertes, weón En serio Tres mil Tres mil por cada caja Tres mil por cada caja Voy a volar en pedazos Porque no sé si a lo mejor Lo necesito Llegar con vida Tal vez Este dinero Es como el dinero Que me amaso para mí Y es como el dinero que me va a dar Como que me deja seguir adelante Como el único Puto dinero que puedo gastar Eh... Veamos Eh... Veamos Me tengo que comprar De todas maneras Igual Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Curitas, perdón De todas maneras Igual Entonces me dice Golpe completo Eso quiere decir De que yo podría dejar Hacer misiones Y... Irme a... Supongo que hablar con el tipo Y... Y ya, ¿no? Supongo Supongo, supongo Que es así Como que te exigen Romper una cantidad de dinero Para que le afecte el negocio Pero... No sé, la verdad Creo que... Voy a completarlo De ese camión Aún tengo la duda Y... Ahí queda todavía Algo de dinero Eh... Entonces como que este weá Es bien grande weá Voy a ver que... Que hago la verdad Porque me está como Marcando arriba del camión Deten... Deten... La venta de envidios Seguro Que vuelve el camión Que vuelve el camión Voy a echar un poco para atrás Y voy a agarrar un poquito De velocidad Vamos a sacar... El auto del camino Y no... No... He manejado camiones Así que supongo Que debe ser un poco complicado Por el tema De los espacios Pero si lo logro acá En la vida real Puedo manejarlo, ¿no? Supongo Entonces... Me vienen a atacar Y eso es lo que vienen a hacer Vienen a atacarme No te quedes pegado, por favor Uh, 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 uh Cuidado, policía Pero... Es que es estúpido Que me pongan... Que me pongan algo, o sea... No voy a parar En serio Hola Y tampoco voy a... Voy a como... Disparar Porque... ¿Para qué? Wow, policía, weón Casi la choco Y estoy a metros De llegar el camión ¿Dónde tiene que ser? Entonces... Me están buscando Para matarme Eh... Voy a tener que agarrarme Voy a tener que agarrarme No, no hay otra Es la única forma Es la única forma En serio Si... Si no, no... No hay forma acá De que me... Me dejen Libre 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 como el viento Libre como el viento Miren la cantidad de hueones que son Bueno, me voy Me voy Me voy, me voy No voy a quedarme acá Va a llamar a la policía Por favor, envíen a algunos agentes Unidad disponible Informan sobre un bar... Necesito un vehículo Rápido Rápido Apúrate Apúrate Apúrate, hijo mío Por favor Por favor Noo... Métale un tiro a ese estúpido hijo de puta Vamos Salud Vuela, hijo de la verga Vuela, vuela, vuela Vuela Guau Me metieron Demasiado Demasiada tiro No No Estoy con la llanta reventada, chicos No hay nada que pueda hacer Creo que Creo que lo mejor que puedo hacer es Meterme Entre edificios En serio Vamos Vamos, curate Curate Corre Corre, 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 corre No puedo morir Abrí justo el lugar, güey Unidades de respuesta Se ha perdido contacto visual con el sospechoso Tengo que esconder un rato Tengo que esconder un rato Es lo único que puedo hacer Entonces me escondí acá Aviso a todas las unidades La búsqueda queda cancelada Repito, abandonen la búsqueda Entonces Me escondí por ahí Y me encontré a ese tipo ahí, güey No puedo creerlo Necesito todo rápido, vengan por favor No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Muy bien Y me marca como que ya completé, o sea que ya puedo hacerlo Pero voy a ir, voy a ir acá a ganar algo más de dinero, necesito ganar dinero Si no, no saco nada Entonces, estoy acá Y solo vengo por dinero chicos, solo vengo por dinero, es por el único motivo que estoy aquí, es dinero Espero hay dos fajazos de billetes, pareciera que hay dinero bastante, no sé si bastante, pero bueno, algunos miles Miren la cantidad de armas que hay acá Pistolas, que lindo Wow Miren esas mis indies No, ¿qué hice? Me tiré una Y puedo elegir granadas ¿Vieron eso? Increíble, en serio, ahí hay muchas armas ¿Qué ha sido eso? Creo que voy a armar una fiesta Vamos Entonces No sé si volé a alguien, la verdad, pero hay bastante dinero Ah, ¿dónde estás? No te he visto Suave como la mantequilla Suave como la mantequilla, hijo de tu puta madre No, no, no perdí nada de dinero Creo que eso es lo menos importante, la verdad Pero necesito ir para allá Habían unos cuantos fajos de billetes ahí Podría comprar medicina Pero No lo voy a O sea, ese es como que mi error clásico Mata todo el mundo y un tipo viene, uno y me mata Un gilipollas No entiendo la verdad Entonces el tipo ya no le voy a hacer caso la verdad Voy a simplemente entrar Quiero hacerlo rápido Eficaz Entonces voy a matar Entonces viene uno por acá Entonces no los veo Están todos escondidos Señor No lo voy a matar Entonces tengo A uno que está avanzando Por ahí Entonces acá Hay dinero Así que voy a aprovechar De sacarlo Entonces aún me queda gente Chucha Entonces Hay como dos cosas la verdad O sea Entonces tengo dos camiones No, no tengo dos camiones Tengo un camión Y esto de acá Qué cosa es Hay algo Ah, ok Una caja de estas Que tiene dinero Son cinco mil Y eso es bueno Buena plata Por eso les decía Que quería venir acá Porque Por el dinero Ya cae más Dinero Y parece que hay Bastante dinero Mil doscientos Cuatro mil Y Seis mil Imagínense Saqué Dieciséis mil En una pasada Eso me nutre de vida Me nutre de vida En serio Aunque se está Se está Se está Y no pegado El juego Pero Qué más Qué más Puedo hacer Lo estoy Jugando Como siempre Llega Hay otra Cajita Entonces Tengo 21 mil Que es Bastante Y Ya no tengo Por lo menos Con él Algo Podría A lo mejor Ahora Programarme Con el otro Antes de terminar De hablar Con él Posiblemente Si sea Mejor Eso Sea Mejor Hablar Con el otro También O termino Con él Y después Empiezo Con el otro También Podría Podría Ser También Porque No creo Que borren La otra Misión La verdad Tal vez Borrarían Las misiones De De Este Gordito La gente De Arti Por fin Eres un Campeón ¿Verdad? Mira Este tío Gracias Por recuperar Mi camión ¿Te lo puedo Agradecer Con una Tostadora? No No hace Falta Arti Me llamó Se pasó Veinte minutos Dándome la brasa Me dijo Que quería Verme En la panadería De mamma Rigetti No sé Dónde es No te preocupes No tardaré Mucho En encontrarlo Me alegra Que vayas A por él Nadie Le levanta La voz A gran Perdú Socio Se ha Pasado Un consejo No hagas Tratos Con mafiosos Vivirás Más Tiempo Entonces Aquí todavía Tengo Si se dan Cuenta Las visiones Así que Está Todo bien Y Bueno Voy a tener Que matar Al otro Tipo Así que Probablemente Lo mejor Sea Comprar Cosas Y Tampoco Sería mal Guardar El dinero Un poco De calma Voy a por ti Gigante Ese tipo Voy a vender Armas Y se va Pues yo no sé Si alcancemos La verdad La verdad Estamos en paz Supongo Llámame Si me necesitas A matarlo La verdad No sé Vamos a ver Si alcanzo La verdad Está bien Está bien Lento el juego No sé Qué onda Nunca Admiro Yo supongo Que Al matar Este tipo No voy a afectar Las otras misiones Supongo Me voy a intentar Hacerlo Ahora Me pareciera Que es un lugar Pequeño Tengo la sensación De que no Si Los problemas Llegan de forma Inesperada Probablemente No Que coño Au No La mía Es la mejor Espérese un segundo No sé Si agarré Mi pistola No No Wow Me está quemando Y No es la mejor Y acá Y acá viene Otro Entrando Acá Me metió Un balazo A distancia Cero En serio Distancia cero Está aquí No puedo Ya es tarde para escapar No se No se No se No se Si creo que Como les digo Voy a acabar con este tipo Y ya luego Acabamos el episodio Entonces Hay un centinela Hay un centinela Entonces no sé si alcanzó a llamar La verdad Se está pegando muchísimo ¿Qué coño? Uff, 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 uff El tipo está arriba El tipo está arriba Entonces tengo más carga Si se dan cuenta Entonces estoy lento Y el tipo está ahí Pero no sé cómo entra Ah Entonces chicos Eso es por el día de hoy Yo creo La verdad Ya estamos con la hora Lo sabía Lo sabía No me lo puedo creer Quizás esto ayude Entonces ahora sí Tengo que llamar a alguien Y ese va a ser Vito Yo ya lo había dicho En un comienzo ¿Se acuerdan? Que en unos episodios anteriores Puedes enviar hombres Puedes enviar hombres a South Downs Que nos ayuden a defenderlo No, no voy a... No me importa enviar a mis chicos A llevar los negocios En un distrito Otra vez Espero mantener el control De las cosas Cuando llegue el momento Otra vez ¿Ves? Me dijo Otra vez O sea Como diciendo Ya me cagaste una vez Entonces Con esto me da el beneficio Y me da Una adrenalina más Que eso es bueno Entonces me aseguro Vito en el bolsillo Con este Tristito Por lo menos ¿Por qué me hice sacerdote? ¿Te acertó? Cada mala experiencia que Sufres Cada Trauma Nunca Te abandona Uno puede Olvidarlos Durante un tiempo Pero cuando llega el siguiente Por muy leve que sea Recuerdas todo lo antes Recuerdas la Carga Que vas acumulando Y sabía Que no soportaría Esa carga solo Así que nada chicos Eso va a ser por el video Espero que les haya gustado Ya saben Suscribanse al canal Dejenme like Comenten Bajo el video Y esparcen mis videos Por todo el mundo Cuídense Y esparcen mis videos Y esparcen mis videos